Desde el interbloque del Frente para la Victoria, más los diferentes espacios que representan los centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires, nos vimos en la necesidad de convocar esta conferencia, primero para contar por qué no entró el proyecto de ley en la última sesión ordinaria que fue el jueves pasado, y por qué corre riesgo de que no entre en la próxima sesión y última sesión extraordinaria convocada para este jueves. Venimos denunciando que el PRO está poniendo palos en la rueda y que no quiere un proyecto de ley de centros culturales. Han evitado debatirlo en la Comisión de Cultura, en la Comisión de Planeamiento, han evitado poder consensuar y llegar a un acuerdo para poder llenar este gran vacío legal que hoy tienen todos los espacios culturales de la ciudad, espacios que han sufrido más de 60 clausuras a lo largo del 2014 y que hoy continúan expuestos. Así que, bueno, tenemos siempre una luz de esperanza de que el bloque oficialista, el PRO, recapacite y entienda que esta es una ley que necesita la Ciudad de Buenos Aires, que necesitan los vecinos y que nosotros no podemos tener más de 500 espacios en la ciudad frente a este vacío legal y expuestos. Y estamos pidiendo y demandando que el Gobierno de la ciudad se haga cargo de promover la cultura, que se producen un montón de espacios autogestivos barriales, que hoy estamos demandando esta ley porque queremos ser habilitados, porque queremos cumplir con la normativa, pero para eso necesitamos una sensatez de todos los sectores de la política que integran esta legislatura. La realidad es que el PRO privilegió los sectores que a ellos les importan incorporar centros culturales de más de 500 espectadores, como siempre, digamos, y desprotegiendo absolutamente a los centros culturales chicos e imponiéndoles algo que era incumplible, como la inspección previa, cuando la verdad que nuestros proyectos garantizaban toda la seguridad, pero el problema de esa IP, que parece una sigla que no dice nada, es que finalmente quedás rehén de los inspectores, que no siempre, además, los inspectores del PRO son inspectores en los cuales uno pueda confiar, pero bueno, quedás preso de la agencia gubernamental de control para poder empezar a funcionar a sectores que son, la verdad que son actividades que no son actividades rentables, que en muchos casos son actividades sin fines de lucro absolutamente, y bueno, esto no era contemplado en esta ley, entre otras cosas. Hasta tanto no haya una síntesis de esos proyectos, hasta tanto no esté la decisión política de sancionar esa ley, van a quedar los centros culturales en una situación de mucha vulnerabilidad. Por eso nuestra vocación de sancionar la ley antes de que se terminen las sesiones ordinarias, no pudo ser. Ahora quedaron en comisión y habrá que retomarlo seguramente el año que viene, pero en el medio puede haber muchas clausuras de centros culturales y esto es lo que queríamos evitar. Uno de los grandes deseos que nosotros tenemos es que los políticos empiecen a escuchar lo que pasa ahí afuera, que cuando se te juntan 6.000, 7.000, 8.000 personas de manera pacífica con contenidos culturales para exigir una ley que nos cuide y que cuide al público y eso no se refleja acá adentro, es que empezamos a tener un problema. El sector cultural empieza a entenderse no solo como un creador de contenidos y de lenguaje, sino también como una voz que necesita representatividad, que necesita ser escuchada, que necesita transformarse en un actor político porque de otra manera la cultura se apaga. Cuando tenemos una política de Estado que mira solo hacia un lado y muchas veces se olvida de las producciones independientes, de los actores emergentes que hay en esta ciudad y que son los grandes artistas del futuro, es donde empezamos a hipotecar nuestro futuro como sociedad. Entonces, hoy por hoy los actores culturales, todos reunidos bajo la bandera de la cultura unida, empezamos a salir a exigir y a defender las reivindicaciones y la lucha de cada sector porque entendemos que cuando estamos todos juntos nos hacemos más fuerte y tenemos más chance de empezar a conseguir logros que de otra manera se nos vuelven más difíciles.